Hola amigos, es la hora del vlog Hoy haremos una videoración a un video llamado El comercial maligno de Mcdonald's Abróchense los cinturones Bueno amigos, ya estamos aquí en el video de El comercial de miedo de Ronak Mcdonald's O de Mcdonald's Ah, ahora se hace los cinturones Vamos a una puerta Y un rojo que trata de Que trata de, así que como que lo están forzando Están forzando este rojo Lentamente se va dando el seguro Ya, a ver, hola Ah, que esto me falta un poco Ya, a tranchar la puerta que me va dando el seguro Voy a instalar una mano amarilla Ah, ok, esto es una persona Hace mucho gusto Ah ¡Eñita! ¿Qué? 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 Seclistas por aquí ¿Qué? ¿Qué? A la perra que puto miedo ¿Por qué? No, no da miedo, es demasiado bizarro Más que miedo es perturbador What the heck ¿Qué verga hace abajo de la cama? Me gusta pizarro Aquí una calle completamente vacía ¿Tiene Ronald McDonald corriendo? Mictus de Maduro Mictus de Maduro What! The ! Fuck! Ahh... ... ... ... Lo repito, este video no da miedo es solo... demas... demasiado perturbador es demasiado raro WTF? What the ! Bueno amigos, yo soy Axel Quick Esto fue todo por hoy Aquí me despido A Y los engañé yo Para ver el anterior video Lo único que tienes que hacer es hacer click al video pequeño Que está aquí en la pantalla Y te puedes darle también me gusta No te olvides de suscribirte Y comentar Muchas gracias, adiós